La toman de este modo, luego la arrojan y la tapan. Creo que muchos no me toman en serio. Hola a todos, soy el Chef Lenny, y quiero enseñarles a cocinar como lo hace un vaquero gourmet. Podría ser brillante o un desastre. Está bueno. Quizás hable en serio. Hola a todos. Hola. Creo que escuché el timbre. Excelente. Es divertido. Me di cuenta que eres un buen cocinero. Gracias, Chef Flay. Llegó la temporada de Lenny. Siéntelo, siente como quema, Chef. Lenny, no me sorprende que hoy estés en peligro. Quizás hable en serio. Tu comida no fue lo que esperábamos. Esto es algo terrible. Pero debes volver a ponerte las botas y volver a cabalgar. ¡Hey! Lenny es como el Daniel Day-Lewis de Food Network Star. Golpenla y se caerá. Listo, así de simple. Ese sujeto es un profesional. Esta es mi nueva salsa picante mamba negra. De hecho, tiene un jalapeño entero adentro. En realidad, no sé cuándo eres tú y cuándo eres el personaje que muestras. Este soy yo. No deberías exagerar tanto. ¿Quieren que deje de ser Lenny? Te tomó 90 segundos llegar a mí, pero lo lograste. Estoy listo para hacer lo que sea necesario. Rica y jugosa, rancho hamburguesa. Cuando terminemos, me daré un chapuzón en la piscina con ustedes. ¡Se los prometo! Lenny prometió una buena hamburguesa. Y vaya si la hizo. Fenomenal. Lo prometí. ¡Así se hace! ¡Sí! Lenny, nos presentaste un platillo perfecto. Eres el indicado para estar aquí. ¡Sí! ¡Yi-ha! Nuestro primer platillo proviene del brillante mar azul, donde vive lo inesperado. Parece que estás incómodo. Y perdimos a Lenny K, que solíamos ver. Nuestra verdadera preocupación es tu habilidad para congeniar en cenas más íntimas. No sé si puede estar frente a una multitud tanto tiempo. Porque al final, este trabajo consiste en salir en televisión. Porque sé que puedo hacerlo. Luego tomamos un poco de mantequilla, porque todo es mejor con mantequilla. Creo que te comprometiste por completo. Te gusta el apio, ¿verdad? Sí. En verdad, diste buenas indicaciones. Bien hecho. Voy a ser la próxima estrella de Food Network. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!